Nos vamos donde un primo que nos ha invitado a una merienda y para esto vamos a utilizar plátano y vamos a hacer un hueco ponemos el carbón y prendemos el fuego del amor la tequita de chancho recién sacado del horno y picamos la carne ponemos la parrilla que ya tiene muchos años ponemos salsita y pelamos el plátano y colocamos la manteca ponemos los plátanos a freír despacio porque esta vaina chistea picamos la longaniza y sacamos los plátanos y buscamos el plato para emplatear el tigrillo y majamos el verde ocurre un accidente ahora vamos a buscar una solución y ponemos todos los chicharrones ¿como se llamaba tu fila? ¿como se llamaba tu fila? voy a pensarle de cara a tu tía ¿a tu tía? si se llamaba tía moncita esta bellita y seguimos majando le tiramos los huevos uno y dos huevos desmoronamos el queso queso manaba queso manaba queso manaba con el techo y la manaba tiramos el queso y devolvemos y llego el maduro quito el maduro y picamos la cebolla blanca estamos ya casi culminando longaniza el toque final la cebolla blanca y ahorita vamos a emplantar este rico tigrillo manaba pero de forma diferente de lo que hemos hecho nosotros ¿cuál es lo diferente? porque le hemos echado longaniza ¡a comer! ay Dios mío el primo se pasó riquísimo está buenísimo te nota tía se quebró la olla no, no se quebró la olla ¿qué pasó? pues ya no pasó nada con la olla no pasó nada yo no traje cuchara toma, le presto la mía auxilio, ok con ver hay que ir y correr la tía está triste por la olla lo peor que no es ni de ellos es una tinta toma, 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 que no la de no nos quedamos con la olla sabe como a chocolate con la olla nada, ya lo veo si estás si estás vamos a empezar